petro agita las masas populares que está preparando por eduardo mackenzie algunos analistas de la prensa dicen que el presidente gustavo petro está en estos días tratando de apianzar su apoyo popular mediante discursos incendiarios diría yo en los barrios de algunas ciudades esa es por ejemplo la conclusión a la que llegó el espectador este 7 de mayo en un texto sobre la nueva serie de mitines intitulada el gobierno del pueblo inventada en el llamado coloquio de paipa al cual petro por razones secretas llegó al final de los trabajos la reacción política de ese matutino asegura que el presidente buscará articular las iniciativas del ejecutivo con las necesidades de la población marginal en algunas de las principales ciudades capitales para fortalecer el músculo popular que lo llevó al poder y contrarrestar así su propio es prestigio causado por los escándalos de corrupción en esas curiosas reuniones que petro mismo define como acto de gobierno los elementos claves son tres primero las bellas promesas habituales del mandatario segundo las invectivas y calumnias más agresivas y exageradas contra sus adversarios políticos y tercera la predica de que la oposición está preparando un golpe blando de estado para impedir las reformas petristas no creo que petro con ese extraño ciclo de mitines esté buscando beneficiar a la población marginal como juzga el espectador ni tratando de servir al pueblo como decían los maoístas en otra época se trata de otra cosa la organización de esas asambleas en lugares particulares y autoeditorios muy escogidos en los barrios de menos recursos en las principales ciudades del país resumió el tiempo busca por el contrario agitar y radicalizar a la población para que se involucre en acciones de fuerza contra otros colombianos con razón o sin ella gustavo petro identifica esos núcleos humanos como los más manipulables en caso de que el mismo deba dar el paso extremo de enfrentar violentamente a la oposición se responde con la fuerza del pueblo que esticula desde ya textualmente gustavo petro el pretende salir victorioso de la paralización en que se encuentra su gobierno y con plenos poderes petro no había acumulado tal cantidad de bajezas explosivas como ahora el colombiano de medellín dice que son 15 los más graves escándalos de corrupción en 20 meses del gobierno petro la matanza y decapitación de cuatro militares en algeria cauca a manos de las farc liberó la palabra de importantes sectores civiles y militares la parálisis y el caos creado metódicamente por el ocupante de la casa de nariño contra la fuerza pública el avance sangriento de las bandas narcoterroristas en todo el país el anuncio del el n de que volverá a los secuestros con fines económicos como represalia por la poca voluntad del gobierno en las negociaciones las investigaciones judiciales contra el mandatario sus funcionarios y su familia por delitos de corrupción se suman a la violencia común desorbitada en las ciudades y al receso nacional creada por sus políticas económicas absurdas y sus irracionales cambios en el sistema de salud pensiones de jubilación y régimen laboral de las empresas todo ello más su diplomacia anti occidental y las investigaciones por delitos electorales que cursan contra él en el cne y en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes hacen que gustavo petro se sienta más acorralado que nunca la respuesta de él a esa coyuntura no es ni ilegal ni original pues fue experimentada por otros agentes comunistas que llegaron al poder antes de perder acusar de golpistas a quienes combaten legalmente tal desgobierno fanatizar a ciertos sectores sociales organizar discretamente grupos de choque y de doble poder y pasar a la embestida final para clausurar del estado de derecho disfrazando todo ello bajo ropaje de acciones para defender el voto popular la democracia y las reformas el régimen minoritario de petro ha llegado a un momento crucial las grandiosas manifestaciones del 21 de abril donde tres millones de personas gritaron fuera petro se transformaron en fecha histórica y mostraron la voluntad de las mayorías de proteger el estado de derecho consolidar o conquistar el poder el presidente no puede continuar su revolución socialista que la mayoría rechaza sobre las bases sangriotadas de hoy necesita dar un paso decisivo para no consolidar su poder sino para conquistar realmente el poder él creía que consumir al gobierno mediante elecciones cuestionables y cuestionadas él podría hacer lo que le diera la gana con el país hoy descubre que obrar de esa manera es imposible y que su desgaste es descomunal para evitar que no acusen de estar organizando una reposta golpista con los métodos que él experimentó en 2021 contra el gobierno de iván duque el presidente trata de poner la etiqueta de golpistas a sus víctimas en la vieja táctica de la inversión de la realidad y de la auto victimización para desmontar los resortes psicológicos de sus adversarios en su arenga el primero de mayo petro había lanzado allá hay unos que se han organizado y quieren tumbar al presidente y quieren matar al presidente su llamado fue a la unidad y resistencia frente a aquellos que buscan tocabar la democracia el tiempo captó algo de esto en el discurso de petro el 7 de mayo pero temió decirlo recordó que en ciudad bolívar el mandatario negó el caso de los desvíos de dinero para pavimentar el trámite de las reformas sociales caso ungrd y aseguró que él estaba ante una estrategia de gol en el discurso de ciudad bolívar hubo mucho más petro soltó allí cuatro frases que aunque cortas y perdidas en un grupo de palabras desnudan sus propósitos tenemos que estar listos contra una estrategia de golpe de estado sobre eso tenemos que conversar insistió antes de concluir con una fuerte amenaza contra el país que lo rechaza el que la hacen la paga pues ellos no se van a limpiar con mi vida ahora después en un texto de su página en x fue más preciso se responde es con la fuerza del pueblo invitó a todas las instancias del pacto histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de respetar el voto popular la democracia entra en emergencia a los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de estado en colombia la pregunta no es cuando gustavo petro pasará a dar el zarpazo contra el régimen constitucional sino con quién lo hará y qué formas tendrá eso y cómo el país debe organizarse para impedir ese golpe de mano es el momento de releer al periodista cursión mala parte en su ensayo la técnica del golpe de estado explica la legitimidad de una dictadura reposa sobre su violencia revolucionaria es el golpe de estado el que le da fuerza de establecerse sólidamente el mejor analista del golpe bolchevique de octubre de 1917 advierte ver la defensa del estado como un problema de policía como hacen los gobiernos liberales es un error frente a la técnica del golpe de estado comunista o pasista y agrega el estado moderno está expuesto al peligro revolucionario más de lo que muchos creen en el caso colombiano estamos ante el riesgo de un golpe de estado en una modalidad diferente un gobierno socialista instalado que trata ejercer más poderes que los que la constitución le otorga que pretende controlar la justicia y la fiscalía general para modificar de arriba abajo el orden social pero entra en barrena como un avión perdido ante la resistencia del pueblo abrumado por el rechazo masivo es el gobierno no sea por tareas superar por la fuerza esa parálisis y transformarse en dictadura y completar la destrucción del orden jurídico y social la táctica de las maniobras invisibles está por eso en marcha petro y su partido están regrupando fuerzas acopiando dinero pagando y entrenando agitadores y formando guardias rojas disfrazadas de defensas campesinas primeras líneas etcétera para imponer un clima de terror en las ciudades la desorganización del ejército y de la policía la corrupción de ciertos parlamentarios y magistrados la resignación de una parte de la oposición constructiva no le ayuda al país a ver qué le ocurre y a preparar la respuesta victoriosa tales fallas hay que corregirlas desde luego las iniciativas de resistencia ciudadana marchas pacíficas plantones refriegas parlamentarias periodismo libre lucha contra la desinformación oficial denuncias y pleitos ante las instancias judiciales etcétera son modalidades excelentes e indispensables la falla está quizás en el espontaneísmo de esos procesos en la no convergencia consciente de esos propósitos de salvación nacional los que pretenden aplazar la lucha hasta la elección presidencial de 2026 los que confían únicamente en obtener la pérdida de investidura del presidente por la violación de los topes máximos de financiación de su campaña electoral artículo 109 de la constitución nacional o los que creen que todo está perdido debería mejorar su caracterización del momento político y de la naturaleza del gobierno petro y hacer suya la consigna de antón audacia 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 sin la movilización de todos esos sectores y su convergencia en un solo frente de rechazo militante y con objetivos y métodos activos será difícil para la guerra híbrida del gobierno experiencias heroicas en defensa de la libertad en américa latina el criterio más importante es pues este las acciones deben todas concertarse para impedir de hecho y de derecho la emergencia de comandos comunales grupos sediciosos de vigilantes de control y represión anti oposición y enriquecer el abanico de forma de lucha utilizables como la huelga general y la desobediencia civil sobre todo convencer para lograr a corto plazo echar abajo una relación de fuerzas que le permita a petro hacer lo que quiere mientras el país sólo puede quejarse comentar y explorar tales destrucciones otra necesidad la oposición debería discutir más entre ella investigar y aprender de las experiencias heroicas en defensa de la libertad en américa latina sobre todo hay que informarse acerca de lo que ocurrió en chile en 1973 pues hay notables paralelismos con el caso colombiano la reforma de salvador allende durante tres años de gobierno provocaron entre otras desgracias una grave crisis agrícola la producción bajo un 30 por ciento y los productos de primera necesidad alimentaria trigo arroz carne y leche cayeron un 52 por ciento chile nunca fue objeto de agresión económica imperialista como dice la leyenda fabricada por la unidad popular pues allende recibió en 34 meses un total de créditos de la banca americana y europea del orden de los mil tres millones de dólares sin embargo el hambre los mercados negros el control de precios los especuladores las colas el contrabando había hasta siete tipos de cambio y perenne se extendieron ante la masiva bronca popular allende planteó un autovolpe bajo orientación cubana los detalles de su macabro plan yakarta fueron encontrados después del golpe del general pinochet en el copre de seguridad del subsecretario del ministerio del interior el comunista daniel vergara ante la insolencia de allende que decía que en periodo revolucionario el poder político prevalece sobre la justicia y la ley para satisfacer las necesidades históricas de la transformación social la cámara de diputados declaró ilegal el gobierno de allende el 22 de agosto de 1973 por violaciones conscientes y repetidas de la constitución y el estatuto de garantías texto que él mismo había firmado para poder ser elegido presidente por el congreso allende se burló de eso y continuó en la lista de atrocidades del gobierno que redactó en 12 puntos la cámara de diputados el 22 de agosto de 1973 aparecen en el punto 10 sus expropiaciones particularmente ilegales las maquinaciones contra la papelera los asaltos violentos contra los diarios y los periodistas el cierre de radios o su sincronización forzada con la radio oficial el asunto del canal 9 la persecución del canal 13 la violación de los derechos de huelga y de reunión la represión de los mineros en el teniente el intento de marchización forzada del aparato escolar el arresto de opositores las balaceras contra estudiantes las prohibiciones de salir del país etcétera nadie puede garantizar que tan brutales exacciones no puedan caer sobre colombia en los próximos meses las motivaciones de gustavo petro y sus coordenadas políticas internacionales son las mismas que tuvo allende en su momento antes del dramático golpe militar del general pinochet el 11 de septiembre de 1973 una salida civil al impasse creado por allende y la coalición de la unidad popular era posible difícil esa otra salida era imposible por la actitud misma de allende y de las fuerzas paramilitares a su disposición las cuales incluían 15 mil extranjeros de los cuales 12 mil eran cubanos armados